Doce semanas. Ahora sí es oficial. ¿Qué les dije? La virgencita les iba a hacer el milagro, ¿no? ¿Estás contenta? Feliz. ¿Y eso que no te gustan los niños? ¡No! 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 Una mujer, una cosa estaba ahí. Un poco el aire. Se me ha ido un poco el apetito. Tú siempre crees, ¿verdad? Se salió la araña, ¿ves? Esta es madre, pero también es depredadora. Estás bien agarrada de la pata, mija. Una mujer fantasma. Escúchate, Valeria. ¿Estás loca? Te engancha. Sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas. Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos. Una vez que empiezas ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? Defensa que no hay vuelta para atrás y no hay vuelta para atrás. Apoye, me pones. Se te tiraron a la casa. Ah. Espérate. 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 ¡Ah!